la observación científica es uno de los más importantes métodos de investigación y formalmente se define como el examen de un hecho o un fenómeno con un propósito expreso para poder recopilar datos de manera sistemática y aplicarlos al estudio en ejecución la observación científica busca establecer relaciones entre el objeto analizado y lo que se pretende conocer o verificar de él para ello el investigador se vale de sus cinco sentidos y puede utilizar elementos y maquinarias que amplíen su capacidad de análisis y que brinden mayor cantidad y calidad de datos características de la observación científica objetivo la observación científica persigue siempre un objetivo en relación al estudio que enmarque su acción a diferencia de otras observaciones en la científica el investigador busca conocer parámetros factores o datos específicos en un objeto previamente identificado planificación la observación científica posee una planificación previa no se da de manera espontánea sino que se ejecuta con un control previo de las condiciones o bien con una preparación previa por parte del investigador esta planificación además responde a una metodología sistemática pudiendo así reiterar la observación si fuera necesario registro otra característica de la observación científica es que sus resultados observaciones o los datos recopilados pueden ser registrados sistemáticamente ya sea de un modo cuantitativo o cualitativo explícito los resultados de la observación en general no sólo son libres de interpretación sino específicos y puntuales metodología controlada la observación científica al ser planificada permite obtener datos y conocimientos válidos y fiables en especial las investigaciones realizadas en ambientes controlados los fenómenos observados no variarán si se repite la observación y puede tomarse como válidos con sólo una presentación en muchos temas de estudio tiene pasos y orden al ser planificada y tener una meta específica la observación científica se realiza en pasos primero se define su objetivo se prepara el material necesario se crea o busca el escenario se elige la metodología de registros de datos se realiza se analizan sus resultados y se informa o se aplican en el proyecto o marco específico debe definir su escenario la observación científica tiene escenarios específicos que determinan cómo será la metodología y el instrumental que fueran necesarios para su realización pueden definirse a partir del tema u objetivo a analizar pueden ser sistemáticas o no sistemáticas o también naturales o artificiales modalidades según el objeto de estudio el fin y su escenario la observación científica elige sus dos modalidades más apropiadas participantes o no participantes y directas o indirectas limitaciones pese a su capacidad de eficiencia indiscutible la observación científica también tiene limitaciones respecto a su alcance y posibilidades por ejemplo no puede realizarse en poblaciones cuanticiosas o en marcos temporales demasiado extensos no puede ser definitiva cuando evalúa organismos vivos o susceptibles a fenómenos no controlables en los ambientes naturales al realizarse por un investigador humano puede presentar fallos en cuanto a la interpretación de datos en muchos casos los resultados no son evaluables ni cuantificables en escenarios controlados los resultados no siempre son aplicables a la tonalidad de los casos la observación del desarrollo de células en un laboratorio puede no reflejarse en los organismos vivos ventajas la observación científica tiene muchas ventajas con respecto a otros métodos de análisis por ejemplo puede interactuar con otras metodologías de análisis permite una experiencia directa entre el investigador y el objetivo permite realizarse a distancia fuera de tiempo o en condiciones experimentales facilita la recopilación de datos muy detallados y aplicados directamente en función del tema de estudio en muchos casos permite la obtención de información imposible de extraer con otros métodos bueno amigos no duden en suscribirse a este canal también activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subimos un nuevo video no olviden seguir nuestras redes sociales nos vemos hasta el próximo video no 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 no